Si quieres pasarla chévere, ven conmigo, que se metió, rom déjeme que en la casa, y qué pasó, vamos a dorar un Cristo vivo, y al que no le gusta entonces se le dan tres tazas. Si quieres pasarla chévere, ven conmigo, que se metió, rom déjeme que en la casa, y qué pasó, vamos a dorar un Cristo vivo, y al que no le gusta entonces se le dan tres tazas. Esto bueno sí que es ambiente, abre la puerta pa' que entre toda la gente, que el enemigo ni quien lo intente, mano arriba si te sientes como yo, como yo, como yo. Esto es una cura, sin la nota boba llegamos a las alturas, aquí manda Dios, eso no cabe dura, mano arriba si te sientes como yo, como yo, como yo. Somos from the heaven y decimos presente, sé que va a ser difícil de tu silla aguantarte, aquel enfoque no son distintos presidentes, lo que yo quiero unir en el cielo saludarte, contándola bien duro es Alexi y el Messi, quien te dijo a ti que esto se iba a ser fácil, solo lo violento arrebatar lo difícil, terminando la carrera estamos ahí casi casi, oye, esto sí que es ambiente, abre la puerta pa' que entre toda la gente, que el enemigo ni quien lo intente, mano arriba si te sientes como yo, como yo, como yo. Esto es una cura, sin la nota boba llegamos a las alturas, aquí manda Dios, eso no cabe dura, mano arriba si te sientes como yo, como yo, como yo. Dime que tenemos su fuego puesta toda su armadura, no somos terrestres, somos de las alturas, el Mr. Bomb prepara la pista que está bien dura, impactará tu vida y rompe toda atadura. Dime que te pasa cuando entras por tu casa, la música de nosotros que solo a Cristo exalta. Dime que te pasa cuando entras por tu casa, la música de nosotros que activa toda la masa. Traemos la música que levanta al inválido, que cuando Satanás la escucha se nos pone válido, Alexi del cielo junto al mesiánico, apúntate esta que nos fuimos para un clásico. Traemos la música que levanta al inválido, que cuando Satanás la escucha se nos pone válido, Alexi del cielo junto al mesiánico, apúntate esta que nos fuimos para un clásico. Si quieres pasar la HB, ven conmigo, que se metió, que se metió. ¿De dónde jeven en la casa? ¿Y qué pasó? Y yo adorando un Cristo vivo, y al que no le gusta entonces se le da entre tasas. Si quieres pasar la HB, ven conmigo, que se metió. ¿De dónde jeven en la casa? ¿Y qué pasó? Y yo adorando un Cristo vivo, y al que no le gusta entonces se le da entre tasas. Todo el rocique ambiente, abre la puerta pa' que entre to'a la gente, que el enemigo ni que lo intente. Mano arriba si te sientes como yo, como yo, como yo. Esto es una cura, sin la nota boba llegamos a las alturas. Aquí manda Dios, eso no cabe duda. Mano arriba si te sientes como yo, como yo, como yo. Dímelo Messi, oh yeah, oye, no es cargar la Biblia, es aplicarnos lo que nos enseña. From the Heaven, la cocina gourmet, es el mesiánico. Mr. Bone, en los controles, el ingrediente secreto, como yo, como yo, yeah. Si te sientes adorar a la rey de reyes Alexis Hell del Cielo es el mesiánico. From the Heaven Records Again, 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 Again Ay, 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 ay